Música Los historiadores que ha participado en nuestro diccionario biográfico español que a principios del mes que viene lo lanzamos ya a online y que lo lanzamos con 50.000 biografías de las cuales ha hecho varias don José María con otros 5.000 historiadores que han hecho las biografías y las 500 instituciones que han participado. En fin, está en la teoría, pero José María está de acuerdo en que es una olla. Los 50.000 biografías tienen 20 criterios de búsqueda distintas y nos van a enseñar que la historia de España no solo los personajes conocidos, sino también los desconocidos. Así que muchísimas gracias, María María, y antes de ir con ustedes. Buenas tardes. Lo primero agradecer a la presencia de todos ustedes en un día en que por fin parece que ha despertado la primavera en Madrid. Que se hayan decidido a encerrarse en un sótano, a escuchar a una persona, pues es de agradecer. Y sinceramente se lo agradezco. También quisiera empezar a agradecer a las dos instituciones que nos convocan, al Banco, a la Fundación Santander y a la Fundación Cultural de la Nobleza Española. Agradecerle sinceramente, se lo decía antes al director de la Fundación Santander, agradecer que instituciones y que fundaciones trabajen y se empeñen en mantener ciclos como este, que para las personas que investigamos, que publicamos, que escribimos sobre historia, son fundamentales porque nos permiten también algo fundamental y es divulgar. Así que muchísimas gracias a los comunicadores, también al Ayuntamiento de Madrid, por acogernos en este espacio tan bonito, en este auditorio tan coqueto. Y agradecer a doña Carmen Iglesias la confianza, porque ella es la directora de este ciclo, y por la amabilidad de presentarme, y también agradecerle cariñosamente a Carmen Sanz, porque me consta que fue quien me propuso y quien me llamó para estar hoy aquí. Así que muchísimas gracias a las dos cármenes. Yo hoy quería hacer una introducción general y después, como en ocho apartados, hablar, hacer una cata de lo que fue la presencia española y la presencia femenina en las Indias. No solo la presencia de las españolas que van allí, sino también de las nativas, de las que estaban allí. ¿Cuáles fueron los roles que jugaron? ¿Cuál fue el papel y las funciones que desempeñaron las mujeres? Me gustaría empezar con una cita, o una cita, está aquí la directora de la academia, con la cita de un académico, por su permiso, empezaré con él. Registrando los estudios del Nuevo Mundo, que por recuerdo de la obra de su descubrimiento y civilización nos quedan, he podido observar respecto a la mujer, que viajera, expedicionaria, indiferente a las contingencias de lo desconocido, no ha sido considerada a la española, que yo sepa, con ciertas las referencias y demostraciones de su presencia por todas partes en la época de las grandes aventuras del siglo XVI, durante la cual difícilmente se acometería jornada militar, empresa, larga o corta, ya no peligrosa, a que ella no acudiera, a pesar de los datos de ordenanzas prohibitivas que constituyen la mejor prueba de su ordinaria injerencia. ¿Júzguese el olvido en que el asunto no ofrezca interés bastante para una disertación? Júzguese por estos datos que entresaco del inmenso acopio de nuestras historias. Así comenzaba el ilustre marino y secretario perpetuo de la Real Academia de Historia, Cesario Fernández de Duero, el 1 de junio de 1902, su disertación La mujer española en Indias. Por ello que robo con su permiso, pues me sirve desde el inicio para concluir como don Cesario que las mujeres españolas y las nativas siempre estuvieron ahí. Aún a pesar de que por muchas décadas la estrecha historiografía americanista las olvidara, salvaguardar las excepciones, ellas siempre estuvieron ahí. Es cierto que la presencia de las españolas fue inferior en número a la de los varones. Al final del siglo XVI, lo que se estima aproximadamente es que podía estar entre un 26 y un 28% de la población española que había migrado eran mujeres. Pero desempeñaron una actividad menos brillante y de trastienda o de intendencia, aunque no siempre. También es cierto que fue una mujer, una reina, la primera que creyó la empresa cuando opina y dio el imprescindible empuje para que las tres caravelas partieran del puerto de Palos. Tampoco los conistas han sido muy generosos a la hora de civilizar a las mujeres, pero si se lee entre líneas o se presta atención, se descubren episodios que nos revelan que las mujeres siempre se estaban ahí, actuando de forma mucho más diversa que los hombres. Sanan de vidas, dando ánimos, ocupadas en el día a día, otorgando amor y sexo, organizando las casas, los negocios, la educación y la misericordia, convirtiendo en ciudadanos a sus hijos, padres o maridos soldados, dando luz a los criollos y a los mestizos que conformaban el verdadero nuevo mundo. Si leemos bien, como decía, encontraremos entre las crónicas que las mujeres estaban haciendo algo tan bello, vital y cotidiano como amasar el pan, tal y como nos cuenta Lucas Fernández de Piedraíta, de doña Elvira Gutiérrez, esposa del capitán Juan de Montalvo, la primera mujer que horneó el nuevo reino de Granada. Invisibles o olvidadas, las mujeres siempre estuvieron ahí. Las investigaciones más recientes, en los últimos años hay que reconocer que ha habido un boom de investigaciones que se han centrado en el papel de la mujer, no solamente en el papel de la mujer en el nuevo mundo, sino en general, y también los aportes de las nuevas ciencias, de ciencias como la antropología, como la arqueología, como la estadística, como la economía, nos han ido mostrando y revelando que la mujer jugó un papel bastante más determinante del que pensábamos hasta ahora. Si bien yo tengo que reconocerles que mi gran deuda investigadora sobre el mundo femenino en América proviene de mis lecturas de ese enorme patrimonio literario y poco reconocido que generalmente se denomina Crónicas de Indias. También del maravilloso libro de la investigadora Enancio Sullivan, Las mujeres de los conquistadores, la mujer española en los comienzos de la colonización, y de la gozosa lectura que proporciona las cartas privadas de migrantes a Indias recogidas por Enrique Ote o del mundo privado de los emigrantes e Indias de José Luis Martínez. Son estas obras que les cito junto con las crónicas donde uno, si es capaz y sabe leer, va a encontrar esa presencia que fue constante y duradera. Como iba diciendo, las mujeres, gracias a estas investigaciones, nos han ido revelando el importante y significativo desempeño que tuvieron las mujeres en las sociedades virreinales, aun reconociéndoles sus límites institucionales y sociales y las grandes imposiciones patriarcales de la época, las mujeres jugaron un papel, en ocasiones muy decisivo, no solo en las esferas privadas de la familia, sino también en los ámbitos públicos o privados y en las fuerzas socioeconómicas y políticas que regían la vida virreinal. Conviene recordar que la mujer española, en líneas generales, encontró en el nuevo mundo más cauces para romper los roles que se les tenían asignados en la península. Al estar en territorios de frontera y en ciudades en construcción, fueron mucho más activas en una sociedad con límites y estructuras nuevas o mucho más laxos. No había pasado, casi todo estaba por construir, y los hombres necesitaban a las mujeres como apoyo, ejerciendo nuevas funciones y reconociéndoles sus ámbitos de actuación pública y privada. Por todo ello, las mujeres supieron encontrar espacios de mayor libertad y mostraron una gran fortaleza ante las vicisitudes del descubrimiento, en algunos casos, mayor fortaleza que los hombres. Además, no hay que olvidar que América fueron las más fuertes, las más valientes y las más decididas. Pero las mujeres españolas no estaban solas. Por su parte, las mujeres nativas, al igual que sus compañeros masculinos, debieron adaptarse a un mundo absolutamente nuevo y extraño. Toda su vida anterior, toda su cosmogonía, costumbres y creencias se vinieron abajo en apenas unos años. Sufrieron de forma muy acentuada esa anomia repentina que se produjo con la llegada de los españoles. Sufrieron por sus hijos, por sus maridos, enfermos, muertos, derrotados o obligados a trabajar. Sufrieron por ellas mismas, por su mundo arruinado y lo incomprensible de lo nuevo. Sufrieron porque sus propios padres o hermanos las convirtieron en moneda de cambio o en cláusulas de pacto. Pero también demostraron una gran capacidad de adaptación. No olvidemos que la mujer de las sociedades nativas, en las sociedades nativas ocupaba un lugar secundario, siempre al servicio del varón, de la familia o del poder o de la religión. Su situación en América, anterior a 1492, no era mejor que la de las españolas o las europeas. Solo hace falta adentrarse en el conocimiento de las culturas precolombinas para saber que su estatus social no era envidiable. Añadamos simplemente que las mujeres americanas hicieron un notable esfuerzo de adaptación, pasando muchas de ellas de una forma de sumisión a otra. Y en más casos de los que pensamos, se acomodaron bien y de forma voluntaria en la nueva sociedad, ejerciendo sobre los descendientes de las clases nobles un poder que antes no tenían, gracias en buena parte a la protección de las leyes españolas. Más adelante veremos algunos casos. Las mujeres acompañaron a los primeros exploradores y conquistadores. Trabajaron como enfermeras, cocineras e intendentes, y a algunas de ellas no se les quebró la mano para empuñar la espada, la lanza o la rodela. Fueron doncellas, criadas, costureras, ceramistas, religiosas, maestras, gobernaron haciendas y encomiendas, y en ocasiones tomaron el mando de la administración virreinal. Gestionaron negocios artesanales, panaderías, tiendas de comestibles y prostíbulos. Fueron agentes esenciales de la primera globalización, como dueñas de comercios y de obrajes. Crearon la primera industria textil americana, pero además fueron el factor que aceleró el intercambio de telas, vestidos, muebles y objetos de decoración entre Oriente y Occidente. Sin ellas no podrían tenderse los intercambios alimenticios. En sus cocinas se prepararon guisos y cocidos con productos peninsulares, como el aceite, ajos, cebollas, puerco, ternera o gallina, pero en las mismas ollas mezclaron maíz, patata, yuca, tomate y quinoa con todas las especias llegadas de Oriente. En sus fogones aprendieron a preparar los pescados crudos y especiados y a rebajar el amargor del cacao americano con el azúcar europeo, hasta lograr las deliciosas tazas de chocolate. Y a hervir aguas con el té oriental, la manzanilla europea o la coca o la quina americana. Así, fueron las mujeres las que en su mayoría ayudaron al intercambio biológico de plantas y animales domésticos. Podríamos decir eso de que les hablen a ellas de cocina de fusión. Por supuesto, su papel más decisivo estuvo en el hogar. Con ella se asentó en América el lado más afectivo y emocional del mundo hispano. Se reprodujo la vida familiar y se participó activamente de la construcción de la nueva sociedad criolla. Fue la mujer el eje principal de la familia, donde se transmitieron los valores fundamentales, donde se creó el vínculo con la nueva tierra y donde se fraguaba la transculturalización que dio origen a la sociedad criolla. La presencia femenina suavizó la salvaje vida de frontera. Fue foco de atracción para los conquistadores, convirtiendo los primeros campamentos militares en ciudades habitables. La mujer dio el reposo y la estabilidad requerida para el establecimiento de los hogares, los linajes y las instituciones sobre las que se cementaría la sociedad virreinal. Fue el gran canal transmisor de culturización ibérica, la transmisora del mundo patrio, la gran educadora de la aristocracia indígena, de la mayoría mestiza y de sí mismas. Pero, como veremos, al tiempo que ejercía de madre y de maestra, reivindicaba un lugar de mayor relevancia social. Gracias a la estabilidad familiar y al asentamiento de la población, se pudieron fundar y desarrollar las ciudades, la verdadera forma de organización social española. Fue la presencia femenina la que catalizó la metamorfosis y permitió la generación de una vida urbana estable y ordenada. Las ciudades americanas del siglo XVI eran el reflejo de las españolas. La vida cotidiana, la forma de vivir, la creación de la cultura urbana estarán en manos femeninas durante todo el siglo XVI. Fueron, sin dudas, las arquitectas del viver ciudadano. La corona también utilizará a la mujer peninsular para asentar a los conquistadores en los territorios, para darle estabilidad a la población y, por tanto, al gobierno y a la organización administrativa. Por ello, muy especialmente, desde 1544, se prohibirá a los casados pasar al nuevo mundo sin sus mujeres o sin el consentimiento de ellas y desarrollará todo un corpus legislativo, favoreciendo lo que hoy podríamos llamar la reunificación familiar. Y en esta tarea de alombrar el nuevo mundo e híbrido, no olvidemos que al lado de la mujer española también estuvieron las mujeres nativas. Sobre ellas recayó a menudo las tareas más ingratas del hogar. Fueron las que, con su trabajo en los campos, en los ingenios y en los obrajes, mantuvieron sus propias familias nativas o mestizas, en numerosas ocasiones sin la presencia del varón. Y contribuyeron al asentamiento y desarrollo de las familias de origen hispano. Amantes, criadas, asalariadas, con frecuencia eran el innegable soporte de la familia de origen y de la empleada. Y en ellas, más que en ninguna otra parte, se gestó la hibridación, el mestizaje y el sincretismo cultural que irá definiendo la América española. En resumen, no se puede entender el mundo que nace y se desarrolla durante el siglo XVI sin el activo papel jugado por las mujeres dentro y fuera del hogar. En las siguientes páginas, conoceremos un puñado de pequeñas biografías de estas mujeres que tuvieron que hacer destacable o que quedaron olvidadas o que permanecieron como mujeres invisibles. Sus biografías son tan interesantes y admirables como las de sus compañeros varones y abarcan todo el entramado social y económico de los nuevos territorios. Comenzaremos con los inicios. Ya hemos recordado que el descubrimiento y los primeros años de asentamiento español en América estuvieron impulsados y dirigidos por una mujer. La reina Isabel, Isabel de Castilla, fue quien dio el plácito legal y económico para el primer viaje de Colón. Inteligente y con visión de futuro, supo ver los sueños del visionario genovés y comprender las enormes implicaciones históricas que tendría para la monarquía hispánica los nuevos territorios. A ella se debe el germen organizativo y legal del complejo sistema institucional y normativo que regirá el nuevo mundo. Menos conocida es la intervención de Beatriz Hernández de Boadilla, marquesa de Moya, amiga íntima y confidente de la reina y que también jugó un papel importante influyendo en que la reina tomase la decisión de apoyar a Colón. La presencia femenina en América arranca ya desde el segundo viaje. En fecha tan temprana como 1493 está registrado en el índice de pasajeros de Indias ya cuatro mujeres, una criada del almirante, dos comerciantes y otra mujer que no se dice el nombre, pero se sospecha que podría haber alguna más. En el tercer viaje, en mayo de 1498, se documenta el embarque de 30 mujeres, iniciándose, sin lugar a dudas, la nueva vida social en las Indias. Otro hecho fundamental que se va a producir diez años después será cuando el gobernador Nicolás Obando lleve su gran expedición colonizadora dentro de ellas a grandes familias, familias enteras, comenzando así el arraigo familiar de los primeros pobladores y un mayor y eficaz protagonismo femenino. En 1509, el sustituto de Obando, Diego de Colón, se hizo acompañar por su mujer, María Álvarez de Toledo y Rojas, y un extenso séquito de asistentes y criadas, así como de nuevas familias y mujeres de colonos que habían quedado en la península. La vida social de los españoles cobraba una nueva dimensión con el establecimiento de la primera pequeña corte virreinal y se intensificaba la vida familiar. Nos detendremos un poco en esta mujer, en María Álvarez de Toledo. María de Toledo, o María Álvarez de Toledo, era hija de don Hernando de Toledo, sobrina nieta del rey Fernando II de Aragón y del duque de Alba. Por tanto, pertenecía a la más alta nobleza española. Esposa de Diego de Colón, con apenas 23 años, en 1509 decide seguir a su marido, recién nombrado gobernador de las Indias, siendo la primera dama de la alta nobleza que se embarca hacia el Nuevo Mundo. El ejemplarizante gesto de María decidió a otras esposas nobles de altos funcionarios de la corona y de mandos militares que por primera vez acompañaron a sus maridos en la aventura de cruzar el océano. Asimismo, estas nobles mujeres llevaban consigo un importante séquito de damas de honor, criadas y doncellas que apostaban por un futuro lejos de España. Aquí pueden apreciar el Palacio Virreinal, que manda construir Diego de Colón, y que en torno a él se va a ir construyendo esta pequeña vida social, digo pequeña en principio, en torno al palacio en la isla de La Española. El arribo de tan importante grupo permitió asentar lo que hasta entonces habían sido atisbos de vida familiar y social. Los campamentos militares y pequeños fuertes iniciaron su transformación en hogares. María de Toledo tuvo un papel pionero y estimulante para las mujeres que no quedó en su mera presencia de virreina consorte. Promovió la construcción de hospitales, escuelas para niñas mestizas y nativas, así como telares y casas de costura, para que las hijas ilegítimas de los conquistadores aprendieran un oficio. Durante la ausencia de su esposo, entre 1515 y 1519, asumió el cargo de la gobernación y actuó como reina, con valentía, enfrentándose a los encomenderos por su trato salvaje hacia los nativos y los defendió siempre como iguales, como miembros iguales que el resto de la corona española. En 1525 quedó viuda y con siete hijos, cinco de ellos menores de edad. Su activo papel como empresaria lo constatan los diversos ingenios azucareros que levantó junto a su marido y que ella misma dirigía. Cuando comprobó que los nativos faltaban, que había un descenso importante, pensó que la solución podía ser traer esclavos africanos, algo que dentro del contexto se puede entender perfectamente y que incluso un personaje como Bartolomé de las Casas también tuvo idea semejante. No se arredró frente a la corona y en 1530 regresó a España para pleitear por sus derechos, por los derechos de su marido que le correspondían a ella y a toda la familia de Colón. Con 60 años, en julio de 1544, se embarcó por última vez hacia la española con los restos de su marido y de su suegro, don Cristóbal Colón. Murió el 11 de mayo de 1549 y fue enterrada en Santo Domingo. Otro personaje que me gustaría destacar es el de Isabel Pedrarias de Boadilla, hija de Isabel de Boadilla Peñalosa y del gobernador Pedrarias Dávila. Isabel, en 1537, se casó con el famoso conquistador Hernando de Soto, que ya había participado en las campañas de la conquista de Nicaragua, de Perú y de Panamá. Hernando logró que un año después de su boda se le otorgase la gobernación de Cuba y la licencia para explorar la Florida. Isabel puso su importante patrimonio, varias heredidades en Segovia y cuanto a esas calezas de ganado, porque hay que decir que Isabel era una de las hijas de uno de los linajes más importantes de Castilla, puso, como decíamos, toda su dote y todo su patrimonio al servicio de su marido y se embarcaron juntos rumbo a Cuba. Por cierto, sería interesante y un estudio por hacer cuántas exploraciones y conquistas se hicieron gracias a las dotes de las mujeres de los conquistadores. Al poco de asentarse en la isla, Hernando partió a la exploración de la Florida, quedando ella al frente de la gobernación. De todos es sabido que la expedición de Hernando de Soto fracasó, pero durante tres años Isabel estuvo enviando barcos de rescate y apoyo a la Florida, al tiempo que se ocupaba de la administración de Cuba. Cuando finalmente se supo que Hernando había fallecido, en 1543 ella decidió regresar a la península. Aquí tenemos una imagen de la giraldilla que corona la Torre del Campanario del Castillo de la Real Fuerza de La Habana y que está inspirada en la imagen de Isabel. El escultor Jerónimo Martín Pinzón, un escultor cubano, recordó que donde hoy se levanta la Torre del Campanario del Castillo de la Fuerza, justo debajo estaban las estancias de la gobernadora, y que pasaba muchas horas, muchas de sus tardes, oteando el horizonte marítimo en espera de un barco que le trajese noticias de su marido. Bueno, en recuerdo de esa mujer que miraba ese horizonte marítimo, Jerónimo Martín levantó esta estatua y está colocada, y hoy se puede apreciar, en el Campanario del Castillo de la Fuerza de Cuba. También pertenecía a la alta nobleza Mencía Caldeirón de Sanabria, extremeña de Medellín, de vida tan apasionada y compleja que ha merecido la atención de escritores y guionistas. Seguramente algunos de ustedes conocerán la serie de televisión El Corazón del Océano, que estaba basado en la vida de doña Mencía. No me detendré mucho, pero sí me gustaría resaltar que su espíritu decidido y emprendedor rompió moldos, y a pesar de que su marido, recién nombrado adelantado del Río de la Plata, murió durante los preparativos del viaje, ella decidió continuar. Con parte de la flota que ya estaba listada, partió en 1549 hacia su destino, acompañada por sus tres hijas y unas 80 mujeres, todas ellas doncellas para poblar. Según la pretensión de la corona, preocupada por el alto número de mestizos que nacían en la gobernación sureña y la presencia rampante de colonos portugueses. La misión de estas mujeres era casarse con los españoles que habitaban en El Plata y asentarlos como colonos. Sin embargo, la expedición sufrió diversos avatares. Las circunstancias mostraron que el comportamiento de esta mujer iba mucho más allá que el predeterminado de su rol femenino. Enfrentaron piratas, pasaron meses varadas en la costa de Guinea, sobrevivieron a una epidemia de peste, soportaron el cautiverio de los portugueses y recorrieron a pie más de 1.500 kilómetros desde Brasil hasta Asunción, cuando finalmente, en 1555, arribaron a su destino. Para entonces, doña Mencía ya no era gobernadora, había perdido sus derechos. Pero en todo este recorrido, doña Mencía ejerció el liderazgo y fue la madre y capitana no solo del grupo de mujeres, sino también, en algunos momentos, incluso de los hombres. Establecida en la Asunción, ella que iba para ser gobernadora, enfrentó su vida como una vecina más, donde crió y casó a sus nueve hijos. Novelesca y apasionante fue también la vida de doña Isabel de Barreto. Supongo que este será uno de los personajes más conocidos, porque fue la única y la primera mujer que llegó a ser almirante de la flota del Pacífico Sur, gobernadora y capitana general. Como digo, la única mujer con estos cargos y la única mujer, además, que ha sido almirante de nuestra armada. Nacida en alguna aldea de Galicia, era dama de compañía de Teresa de Castro, esposa del virrey Hurtado de Mendoza. Mujer de gran ambición, supo sacar partido a su inteligencia y a su belleza casándose con Álvaro de Mendaña de Neira, almirante de la flota del Pacífico Sur, adelantado gobernador y capitán general de las Islas Salomón. Lo que hizo doña Isabel fue lo mismo que hicieron otras muchas. Puso su dote, se la entregó a su marido y decidió ir con él para disfrutar de la gobernación de las Islas Salomón, unas islas que se suponían paradisíacas. Bien, lo que se encontró fue una navegación terrible. Durante cuatro meses, los barcos estuvieron buscando infructuosamente las Islas Salomón. En noviembre de 1595, en algún lugar del océano, murió su marido. Aquí pueden ver el recorrido en rojo que hace su marido cuando descubre la Salomón y en azul el recorrido que van a hacer posteriormente. Bueno, pues, a mitad de recorrido, en la isla se sospecha que antes de llegar a la isla de Santa Cruz, murió su marido. Y ella, Isabel, asumió todos los cargos del almirante. Isabel ejerció un liderazgo férreo, se enfrentó al piloto de la expedición, Pedro Fernández de Quirióz, e impuso su criterio de no abandonar a las dos naves que estaban en peor estado. Con buena lógica, racionó la comida y el agua y agrupó en una sola nave a los enfermos para que no contagiasen al resto. Al final, su claro y convencido liderazgo permitió salvar su nave y, tras seis meses de vagar por el océano, llegaron a Manila y, desde allí, lograron regresar a México. Isabel no estaba dispuesta a renunciar a nada y, sin haber cumplido un año de luto, contrajo matrimonio con Fernández de Castro, comandante de la ruta marítima Acapulco-Manila, quien encajaba perfectamente en los planes de la almiranta para ir a tomar, a ejercer la gobernación en las Islas Salomón. Isabel pretendió organizar otra nueva expedición, pero diversos problemas burocráticos, e incluso cierta oposición de otros almirantes y de otros adelantados por ser mujer le impidieron regresar al Pacífico y cumplir su sueño de ejercer como gobernadora de las Islas Salomón. Estos son algunos ejemplos de mujeres que ejercieron cargos de alta dirección, podríamos decir, que ejercieron como gobernadoras, que ejercieron como adelantadas o que ejercieron como virreinas. También podemos citar a Juana de Zárate, que fue gobernadora en Chile, a Isabel Mantique o a Aldonza Villalobos, que fueron gobernadoras de la isla Margarita, o a Beatriz de la Cueva, en Guatemala, o a Catalina Montejo, en el Yucatán. Fueron pioneras y rompieron algunos moldes. Como también fue pionera y rompió moldes, Guillomar de Alonso, quien, además de ser una mujer muy inteligente para los negocios, casada con el contador real Pedro de Paz, vecinos de Santiago, entre 1527 y 1540, cuando ella se queda viuda, el matrimonio amasó una importante fortuna que les permitió levantar una villa en la ciudad de Santiago de Cuba y ser un poco el centro de la vida cultural y social de la ciudad y casi de la isla. La viuda supo mantener esa fortuna y hizo su casa la estancia obligada de cualquier persona principal que recalase en la isla. Así, cuando el joven gobernador Juanes de Ávila, en febrero de 1544, llega a la isla para ejercer su cargo, mientras le preparan los aposentos de su palacio, se instala en la villa de Doña Guillomar. Lo que ocurre es que esa transitoriedad se convirtió casi en permanente y se dispararon las habladurías y los chismes en la isla. Sobre todo porque, no tanto porque convivieran juntos, sino porque bastantes de las decisiones que tomaba el gobernador beneficiaban a los negocios de Doña Guillomar. Esto hizo que se presentasen algunas denuncias en España y que también interviniese el obispo de Cuba. Al final, el obispo consiguió que se casasen, yo creo que ya más por la costumbre que tenían de convivencia que por las presiones del obispo, pero Doña Guillomar siguió controlando los resortes del poder a través de su marido, porque su marido fue denunciado en numerosas ocasiones por prevaricación y, además, sufrió un duro juicio de residencia, que también fue saldado y condonadas las penas impuestas por el dinero que puso encima de la mesa Doña Guillomar. Es decir, que Doña Guillomar fue una mujer que no se arredró ni por quedarse viuda, ni por lo que dijesen, estuviese bien o mal desde el punto de vista ético sus actuaciones, pero, desde luego, rompió moldes y ejerció un rol femenino que no se esperaba de ella y que, como podríamos decir, rompió formas de actuación que normalmente no estaban designadas a las mujeres en el siglo XVI. También fue empresaria de éxito María de Leresma, dueña de la mancebía más importante de Potosí. Durante las últimas décadas del siglo XVI. María poseía una hermosa hacienda donde recibía y reunía a los más ricos mineros y altos cargos de la administración virreinal. No solo los asentados en la ciudad, sino también los de la cercana y aristocrática Charcas, hombres de negocio y funcionarios reales, acudían a su casa. La anfitriona era famosa no solo por sus encantos femeninos, sino también por el virtuosismo con el que tocaba la viguela y la dulce voz con la que cantaba canciones españolas. Las veladas en su casa eran largas cenas con productos llegados de la península, donde ella y sus compañeras lucían la última moda europea y se bailaba y danzaba hasta el amanecer. Los hombres acudían allí, además de por el sexo evidente, para mitigar cierta nostalgia de España. Bueno, María del Dere de Desma es otro caso de empresaria de éxito en América. Hablemos también de las mujeres que estuvieron en la conquista y en la exploración, aquellas que iban acompañando a los expedicionarios, aquellas que estaban, por así decirlo, en primera línea. Hubo en todas las expediciones, prácticamente en todas las expediciones de exploración o conquista, había mujeres. Incluso en aquellas que terminaron de forma más trágica, como las de Hernando de Soto en la Florida, las de Orellana o Pedro de Urzúa en el Amazona, las de Garmiento de Gamboa en el Estrecho de Magallanes, en los barcos que estuvieron explorando el Atlántico Norte con Vázquez de Ayón o aquellas interminables travesías por el Pacífico, ya hemos visto la de Álvaro de Mendaña, pero también con las de Álvaro de Saavedra, Villalobos o Vizcaíno, también en esas expediciones había mujeres. En la conquista de México, la mayor parte de las mujeres acuden con las tropas de Pánfilo de Narváez, cuando en 1521 va a intentar detener a Cortés. Las mujeres se unen, un grupo numeroso, se unen a esa hueste que son las mujeres de los soldados que han ido con Cortés y que prácticamente han pasado dos años o dos años y pico y muchas de ellas no han tenido noticias. Bueno, pues esas mujeres se unen a la hueste de Pánfilo de Narváez porque quieren reunirse con sus maridos o saber de sus maridos. Entre estas mujeres destacado, por ejemplo, la sevillana María de Farfán. María de Farfán, con una biografía muy atractiva que no tenemos tiempo para hablar, fue una mujer que los cronistas recogen como tanto Díaz del Castillo como Uñoz, Camargo, nos dicen que se comportó como un conquistador más, peleando contra los aztecas como los hombres. Sabía manejar la espada, la rodela y la lanza, lo mismo a pie que a caballo. Estuvo en la retirada de la noche triste y en la batalla de Otumba, donde protagonizó un épico episodio arremetiendo a caballo contra los batallones nativos. Por esas acciones tan valerosas, se le permitió ir a caballo, montada a horcajadas, derecho que se otorgaba a muy pocas mujeres. Tras la conquista vivió en Toluca, donde tenía una gran encomienda. En el fragmento que pueden ver ustedes aquí del lienzo de Tascala, se aparece recogida María de Estrada junto a Pedro de Alvarado sobre un caballo. Como decía, esto es un honor que no se otorgaba a todo el mundo. Beatriz Bermudez de Velasco, también conocida como la Bermuda, tampoco dudó ponerse una espada y una rocelada en la cabeza y salir a combatir junto a sus compañeros cuando los españoles tuvieron que abandonar Tenochtitlán. O Isabel Rodríguez, que ante la toma del asalto definitivo de la capital azteca, supo organizar al resto de mujeres y organizar una pequeña enfermería de campaña donde asistieron a los heridos. También Beatriz Muñoz fue otra activa mujer que organizó una casa de curas en los astilleros de Tascala, donde se construyeron los bergantines con los que finalmente se tomó Tenochtitlán. Es fácil imaginar las numerosas heridas que provocó la corta de la madera, el desbloce de los troncos, el ensamblado de todas estas maderas para construir los bergantines con herramientas muy rudimentarias. Bueno, pues allí organizó Beatriz Muñoz esta enfermería que fue acompañando a los bergantines en su traslado desde Tascala hasta Texcoco y que además mantuvo esta pequeña casa de socorro como lugar de paritorio o de enfermería para las mujeres que estaban embarazadas. Beatriz Hernández, también durante las revueltas chichimecas, en el sitio de la ciudad de Guadalajara, organizó a las mujeres, las refugió en la iglesia y ella, armada también con espada y lanza, cuando pudo, las sacó de la iglesia y las llevó a un lugar mucho más seguro. En el Perú, en la conquista del Perú, también hubo escenas protagonizadas por mujeres, también escenas de valor y de armas. Una de las más notables y valerosas fue la de Inés Muñoz, la esposa de Martín Alcántara, el hermano utilino de Francisco Pizarro, al que acompañó cuando éste partió hacia Perú. Cuando el 26 de junio de 1541 su marido Martín y su cuñado Francisco Pizarro fueron asesinados por los almagristas, ella se enfrentó a los traidores para impedir que los cadáveres de los dos fuesen descuartizados y se llevasen arrastrados por las calles de la ciudad. Asimismo, protegió la vida de sus sobrinos y los tomó bajo su custodia hasta que pudo enviarlos a España. Fue de las pocas voces que en aquella Lima asustada de aquellos días se levantó contra los asesinos de su marido y del gobernador Francisco Pizarro, exigiendo justicia. Cuando las cosas se sosegaron, Inés disfrutó de unos cuantos años como acaudalada viuda, famosa por sus obras de beneficencia. Volvió a casarse con un rico limeño, uno de los hombres de confianza de Francisco Pizarro y su tesorero, Francisco de Rivera, que le permitió extender su filantropía. La generosidad de esta mujer llegó a ser legendaria en el Perú del siglo XVI. Su tiempo y su fortuna estuvieron la mayor parte del tiempo dedicado a obras de misericordia de la Iglesia, en especial a educar a los niños huérfanos y mestizo. Incluso llegó a comprometer todas sus haciendas en la fundación y mantenimiento de la Escuela Convento de la Encarnación. También quedará para la historia, por su interés en introducir en el Virreinato árboles y especies vegetales. A ella se debe que su marido Antonio trajese los primeros olivos de Perú, a Perú, perdón, y plantase los primeros granos de centeno y de trigo en el Perú. Durante las guerras civiles hubo otras mujeres que también destacaron porque se enfrentaron a los rebeldes, defendieron a los realistas, al bando que quería imponer las leyes que se habían dictado desde España, y se enfrentaron a los encomenderos que no querían que se aplicasen las leyes de 1544. Entre ellas está Inés Bravo de Laguna o María Calderón, que se enfrentó directamente a Francisco de Carvajal, uno de los capitanes rebeldes, denominado o conocido como el demonio de los Andes, un personaje cruel que estuvo al lado de los rebeldes. Como digo, María Calderón organizó un grupo de resistencia, salvó la vida en primera instancia por su condición femenina cuando fue detenida, pero cuando fue liberada volvió a insistir en las denuncias contra Francisco de Carvajal, denuncias públicas que finalmente colmaron la paciencia del demonio de Los Ángeles y le costó la vida. Fue ajusticiada delante de su hijo de dos años y colgada en una ventana de la cárcel de Cusco para que sirviese como ejemplo. Otra mujer, que seguramente recordarán algunos, fue Mencía de Nidos, una cacereña que quedó inmortalizada por Alonso de Ercilla en la Araucana por un arrebato de valentía cuando, estando enferma en la ciudad chilena de Concepción, se levantó de la cama y, espada en mano, exhortó al gobernador Francisco Villagrán a que no huyera y enfrentase a los malpuches que le iban persiguiendo. Además de su valor momentáneo e inútil, pues los españoles debieron abandonar la ciudad, me gustaría destacar que esta noble extremeña, llamada a tener una vida tranquila con un casamiento que le permitiera mantener su nombre, optó por la aventura americana y se embarcó hacia Perú, acompañando a su hermano Gonzalo. Situados en el bando rebelde en las guerras civiles peruanas, tuvo que partir para Chile evitando el deshonor. Como hemos visto, vivió muy cerca de las guerras mapuches y sobrevivió al cerco y destrucción de Concepción. Tuvo una larga vida. Murió con 83 años. Eso en el siglo XVI es de una longevidad tremenda. Pero, además, esta longevidad le permitió tener dos maridos, el segundo de ellos diez años más joven, cosa también que era una gran novedad para la época. Y legendaria fue también la acción de Lorenza de Zárate, esposa del capitán Francisco González de Andía, y matrona de una larga saga chilena en la que dejó siete hijos. Siendo ya viuda e impedida, se trasladó a Panamá con la lejana voluntad de volver a España. Estando en 1595 en Panamá, se tiene noticia de que el pirata Drake va a asaltar la ciudad. Los soldados y el gobernador abandonan la ciudad para ir a enfrentar al pirata Drake y dejan la ciudad desguarnecida. Bueno, los vecinos, asustados, se organizan y pretenden huir y salir de la ciudad. Pero Lorenza de Zárate pide que la saquen por las calles en una silla, porque, como digo, no podía caminar, y con una espada en la mano va diciendo a los ciudadanos que ella está dispuesta a defenderlos, que no abandonen la ciudad. Y en ese ir y venir de las calles va dándoles ánimos. Al final no fue necesario que se enfrentase al pirata Drake, porque, como bien saben, fue derrotado antes de que pudiera entrar en la ciudad. Bien, hasta aquí hemos visto una serie de actos heroicos también protagonizados por las mujeres. Me gustaría también traer al recuerdo las esposas invisibles. Inés Suárez, de cuya vida nos dio noticia el soldado gallego Pedro Marillo de Lobera en su crónica del Reino de Chile, fue la primera europea en aquellas tierras. Pero no vamos a hablar de Inés Suárez, que seguramente todos la conocerán por la famosa novela de Isabel Allende, Inés del alma mía. Me interesa mucho más el reverso biográfico de Inés, María Ortiz de Gaete, quien no ha tenido ninguna novela que la recuerde. Marina se casó con Pedro de Valdivia en 1527. Cuatro años después, el conquistador parte hacia Perú. Marina debió soportar estoicamente la ausencia y la vergüenza de saber que era de dominio público que Valdivia en Limia estaba mancebado con Inés Suárez. Durante toda la conquista de Chile y luego una vez asentado de Santiago como gobernador, Inés y Pedro vivieron como un matrimonio. En 1547, Pedro de la Gasca, tras poner fin a las guerras entre españoles, pidió a Valdivia que viviese conforme a su situación legal y a la moral católica, dando ejemplo como buen gobernador. En el invierno de 1553, tras 22 años de ausencia, llegó a la Serena una carta y una comitiva combinando a Marina a reunirse con Valdivia en Chile. Ilusionada con su nueva vida, Marina viajó cargada de muebles, ropas y objetos, así como un amplio séquito de familiares, soñando con establecerse en Santiago como gobernadora y poder reanudar su vida matrimonial. En la primavera de 1554, nada más desembarcar en el puerto panameño de nombre de Dios, recibe la noticia de que su marido había fallecido batallando a los indios mapuches. En Santiago se encontró viuda y sin recursos. La fortuna de su marido quedó embargada y ella apenas le correspondió una pequeña encomienda. Recogida en Santiago, llegó una vida solitaria, litigando contra la corona para que se le permutase la encomienda por tierras e indios. Y además, en su soledad, tuvo que soportar ver cómo la que fuera amante de su marido, Inés Suárez, se casó con Rodrigo de Quiroga, gobernador de Chile, y ejercía como gobernadora. Marina murió anciana en Santiago el 12 de abril de 1592. Encerrada en una jaula de oro, también vivió la segunda esposa de Hernán Cortés, Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, quien, sin haber cumplido 18 años, se casó con el conquistador cuando el conquistador ya tenía 44 años. En 1529, se instaló la pareja en el Palacio de Cuernavacas, un palacio que estaba construyendo en aquel momento Hernán Cortés en México, pero en el que Hernán Cortés apenas aparecía. Cuando aparecía era para hacerle un hijo y para además acostarse con el resto de las mujeres que podía aparecer por el palacio y la dejó prácticamente sola. Los dos primeros hijos de Juana murieron. Finalmente, en 1533, nació el deseado primogénito que siguió María, Catalina y Juana. En 1539, con 28 años, vio partir a su marido. Si en este tiempo Cortés se dedicó a sus aventuras marítimas por el Pacífico, en 1539 decidió venir a España a pedirle al rey, entre otras cosas, una embajada para ir a Japón, lo que el emperador no le concedió, pero dejó allí a su mujer sola. Jamás volvió Cortés a México y en 1547, doña Juana quedó viuda, pero ella no regresaría a la península hasta 1560. Casos similares podríamos contar como el de Ana de Ayala, que siendo una adolescente se casó con Francisco de Orellana y le siguió en su loca aventura por el Amazonas. Ana de Ayala le sobrevivió, fue mucho más fuerte que su marido, le sobrevivió y finalmente se instaló en Panamá y se casó también con uno de los 45 supervivientes de aquella loca expedición. O Beatriz de la Cueva, la segunda esposa de Pedro Alvarado, que también vio cómo se quedaba viuda, era nombrada gobernadora, pero la muerte de su marido prácticamente la enloqueció y lo único que hacía era pedir a la Providencia que se la llevara con él. La Providencia le escuchó y a las pocas semanas de enterrar a su marido unas grandes tormentas y la erupción del volcán del agua en Nicaragua arrasó con el palacio donde estaba ella y murió junto a otras 1.300 personas que fallecieron en esos días de terremoto, tormenta y erupción volcánica. O, por ejemplo, me gustaría dejar constancia de otra mujer de la que prácticamente no habrán oído hablar, Francisca de Nistrosa, que fue una de las pocas que acompañaron a sus maridos en la expedición de Hernando de Soto a la Florida, a la que antes hemos hecho también referencia. La desventurada Francisca encontró la muerte luchando contra los indios, al igual que sus compañeros, pero estando embarazada de varios meses. Estas mujeres, como tantas otras, muestran también esa cara femenina, sufriente, la que no está en los relatos, son las historias de ausencia, desgracia y soledad, son el lado olvidado, ese que confronta la imagen de éxito y fortuna de hacer las Américas. La gloria, los honores y las riquezas que esperaban los que cruzaban el Atlántico se topaban muchas veces con esta realidad gris y dura, frente al mito de la riqueza inagotable que acompañó a los españoles que cruzaban el océano, estaba la verdad que la mayoría de hombres y mujeres salieron adelante gracias a su trabajo y esfuerzo. Y muchos de ellos quedaron en el camino, como la familia de Pedro Guzmán, un hábil ballestero que tras la conquista de México obtuvo una pequeña encomienda, donde formó un hogar con la valenciana Francisca Valterra. Tuvieron dos hijas, pero como la tierra no daba para mucho, Pedro se enroló en nuevas expediciones junto al varado que le llevaron hasta Lima. Cuenta el Inca Garcilaso que allí esperó a reunirse con su mujer y cuando por fin en el puerto del Callado se reunieron, se trasladaron a Quito para sentarse en su nuevo hogar. Durante el camino, una formidable tormenta los sorprendió al atravesar los Andes. Agotadas, la mujer y las hijas se sentaron sin poder dar un paso. Pedro, sin socorro alguno, simplemente las abrazó. Y escribe el Inca, aunque él podía salvarse, no quiso más que perecer con ellas. Una vida compleja y precaria fue la que vivieron también las viudas. Muchas de ellas, su única salida fue casarse y volverse a casar. La mayor parte de las mujeres de los exploradores, de los conquistadores, quedaron viudas porque muchos de ellos, la mayoría, murieron. Murieron por enfermedades, murieron por los enfrentamientos con los indios o murieron por accidentes. La única salida de estas mujeres era volverse a casar, en algunos casos hasta tres y cuatro veces. Y muchas de ellas quedaron desamparadas y el único camino que encontraron finalmente fue elevar rogativas al virrey o a la corona pidiendo que por los servicios prestados de sus maridos se les pudiera dar un sustento. En la mayor parte de los casos no lo obtuvieron. Pero frente a la indiferencia de la Administración funcionó una cosa que fue la solidaridad femenina. En las llamadas casas de recogida o beaterios, mujeres adineradas, piadosas, en muchos casos viudas con recursos, acogieron en sus casas a otras mujeres empobrecidas, abandonadas o huérfanas, incluso algunas prostitutas que querían regenerarse. En estas casas les dieron cobijo, les dieron sustento y en muchas de ellas hasta una pequeña formación. Y hablando de formación, me gustaría también hablar de las primeras maestras. Desde la llegada de las familias existieron modestas iniciativas que generalmente estaban destinadas a los niños huérfanos o abandonados. Entre esas iniciativas surgieron los hogares-escuelas y entre los hogares-escuelas uno de los primeros fue el que regentó la extremeña Catalina Bustamante. Catalina Bustamante que había nacido en una familia noble y que tenía una formación fue una mujer que se preocupó por dar una formación a las hijas de aquellos caciques, de aquella nobleza aristocrática nativa que había quedado desamparada pero no solo también a las niñas mestizas y a las niñas huérfanas. Con el apoyo del obispo Zumárraga y con el apoyo sobre todo de la reina Isabel de Portugal consiguió que esta iniciativa se pudiera expander apoyada también en los franciscanos y en unas décadas hubiese casi unas 30 casas de acogida o casas hogares casas de enseñanza para estas mujeres. Además fue una mujer que luchó contra algo de lo que vamos a hablar posteriormente fue contra los casamientos pactados o contra los casamientos de las nativas y de las mestizas españolas obligados por los padres o por los hermanos. a Catalina Bustamante se le unió Catalina Hernández y como digo contó con el apoyo de la corona que periódicamente le enviaba cartillas y material pedagógico. Una iniciativa semejante a la de las dos Catalinas fue la que María Vélez de Ortega desarrolló en Puebla de Los Ángeles. Estas iniciativas de pequeños hogares escuelas regentados por mujeres se unieron a partir de 1540 las órdenes religiosas femeninas. Muchas de estas órdenes van a nacer en América y levantarán conventos que serán las principales instituciones de formación para las mujeres. Aunque su gran desarrollo se dará en el siglo XVII y XVIII muy tempranamente estos conventos femeninos fueron los lugares de formación y aculturización de las élites nativas. Pero no solo. En ellos se desarrolló una cultura femenina que permitiría a las religiosas ejercer una influencia política y económica y, sobre todo, expresar talentos artísticos que no hubieran podido desarrollarse fuera. Las mujeres enclaustradas tenían un mayor acceso a la cultura en todas sus manifestaciones y, además, tiempo para dedicarlo al estudio o al perfeccionamiento de las disciplinas artísticas. Además, estas mujeres, estas religiosas manejaban la economía de grandes haciendas, de edificios y, en ocasiones, administraban fortunas y legados. La vida monacal fue encauzada, muchas de ellas, hacia la expresión artística y así surgirá, especialmente, en el siglo XVII, una profusa literatura conventual con figuras tan excelsas como Sor Juana Inés de la Cruz, como tenemos aquí, o Santa Rosa de Lima, o las menos conocidas, como la colombiana Francisca Josefa del Castillo o las peruanas Ángela de Carranza, Juana de Jesús María o Inés de Lara. Estos conventos fueron, además, formidables agentes de la globalización. Demandaban numerosos productos de Europa y de Asia, obras de arte, religiosa, muebles, telas, especias, vajillas, joyas, honramentos y libros. Y, a su vez, producían preciados alimentos, frutas, hortalizas, dulces, licores, plantas necesarias para la farmacopea, bordados, vestidos y artesanía diversa que se exportaba a todos los rincones del mundo. Otro capítulo es el de los mestizajes impuestos. Como hemos visto, en casos anteriores, era costumbre europea y nativa la de arreglar matrimonios de conveniencia que reforzaban pactos de familia, aumentaban las haciendas y patrimonios o permitían ascensos en las clases sociales y mejorias nobiliarias. Casar a las hijas entre caciques, regalarlas como prueba de fidelidad o respeto, usarlas como moneda de cambio, ofrendas de paz o sumisión, fue práctica común en casi todo el mundo prehispánico. Si los españoles lo practicaron asiduamente tras su llegada, es porque estaba en el acervo cultural de las dos civilizaciones. Los mestizajes impuestos obedecieron a estrategias de control de la tierra y de los pueblos nativos y casi siempre se mostraron muy eficaces desde la perspectiva hispana, pero también desde las élites indígenas. La mayoría de las mujeres con las que se comerciaba eran las herederas de títulos, haciendas y pueblos de las que sus esposos o amantes se apropiaron aplicando esta provechosa mezcla de legalidad española y tradición indígena ya señalada. Las uniones fueron útiles y fomentadas por ambas partes, pues muchos caciques obtuvieron ventajosos pactos que les permitieron insertarse en la legalidad y cultura española, al tiempo que mantener el poder de sus comunidades. Por su parte, los españoles obtuvieron territorios y control de indios. Algunos casos famosos fue el de Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma. Cuando tenía 12 años, su padre arregló el matrimonio con su tío. La princesa quedó viuda en 1520, cuando la viruela traída por los españoles asoló la ciudad. Para asegurar la continuidad dinástica y fortalecer su poder, Cuauhtemoc la convertió en su esposa nada más tomar el mando de la resistencia azteca. En 1523, tras la ejecución de su marido, la adolescente Isabel volvió a quedarse viuda, con apenas 14 años. Cortés había prometido a Moctezuma ocuparse de su familia, por lo que arregló el matrimonio de Isabel con Alonso de Grado, un hombre de su confianza. Además, le dio a Isabel una importante dote de tierras y de indios, en la que destacaba la gran encomienda de Tacolpán, la más grande e importante de todo el valle de Anahuac. El matrimonio fue breve, pues Alonso murió en 1527 sin dejar descendencia. Viuda por tercera vez y con 18 años fue acogida en la propia casa de Cortés, quien la hizo su amante y además la dejó embarazada mientras le buscaba un nuevo marido. Su cuarto matrimonio fue con Pedro Gallego de Andrade, quien la tomó como esposa, como digo ya, embarazada de Leonor Cortés. El matrimonio de Isabel y Pedro fructificó con un hijo, pero el español murió en 1530. Su quinto y último desposorio fue poco meses después con Juan Cano de Saavedra, un empresario cacedreño afincado en México y cercano también a Cortés. La pareja tuvo cinco hijos y vivió feliz y unida hasta que en 1550 Isabel falleció, dejando una considerable fortuna. Sus descendientes hoy fueron reconocidos como los condes de Miravalle, título que todavía hoy existe. Más compleja y no tenemos tiempo para explicarla, fue la vida de Beatriz Clara Colla. Beatriz Clara Colla era hija de Sari, Tupac y Cusi Huarcai, la alta aristocracia inca, era sobrina del inca rebelde que estaba apriscado en Vilcobamba, en las montañas de Vilcobamba y que tuvo en jaque durante bastante tiempo a los españoles y como digo la princesa Beatriz fue moneda de cambio entre las negociaciones que tuvieron los españoles y los incas rebeldes. Pero además había otro español, Diego de Arias Maldonado, perdón, Cristóbal Maldonado que había palabrado con el padre de la niña su matrimonio y que cuando vio peligrar por las negociaciones que mantenían los españoles cuando vio peligrar este matrimonio no se le ocurrió otra cosa que violar a la niña y decir que se había consumado el matrimonio. Entre estas idas y venidas la pobre niña estaba enclaustrada en el monasterio de las Clarisas mientras se iban estableciendo las negociaciones es una historia un poco compleja que no nos va a dar tiempo a relatar pero digamos que mientras iba ofreciéndose a unos y a otros la pobre niña permanecía enclaustrada sin poder decidir nada viendo como su vida la iban decidiendo los avatares políticos. Finalmente los incas rebeldes fueron derrotados por Martín de Loyola Martín García de Loyola sobrino de San Ignacio de Loyola fundador de la compañía y que en aquel momento fue el hombre el hombre de moda el hombre del momento en Lima y en todo el virreinato de Perú. El virrey pensó que podía ser un buen partido para la niña y decidió sacarla del convento para que se casase con el héroe Martín. Cuando se iban a celebrar los desposorios apareció Cristóbal Maldonado que había huido a España aquel que la había violado exigiendo sus derechos sobre la niña y diciendo que él era el marido que significó dos años más de pleitos la niña otra vez ya un adolescente de 18 años otra vez al convento de las Clarisas y nuevos pleitos y disquisiciones judiciales. Mientras tanto a Martín lo nombran gobernador de Chile cuando por fin se dilucidan todas las cuestiones legales y pueden casarse sacan a la adolescente a la joven ya Beatriz y por fin en 1572 se celebra la boda y se desplazan a Chile. La verdad es que la pareja pudo vivir solamente unos pocos años porque en 1593 perdón en 1593 fructifica la pareja y tienen una niña pero en 1598 el gobernador muere en un ataque de los indios arrocanos. Beatriz y la niña deciden regresar a España para vivir con la familia de los Loyola pero estando esperando el barco en 1600 en Lima fallecerá doña Beatriz. Bien también hubo amores por el otro lado es decir amores reales y verdaderos mujeres nativas que se enamoraron de los españoles que convivieron con ellos y que tuvieron hijos quizás uno de los casos más conocidos sea el de la India Guaricha que se enamoró de Alonso de Ojeda o el de Anayansi la mujer que acompañó prácticamente desde que era una niña porque fue entregada por su padre a Núñez de Balboa y que cuenta la leyenda que tuvieron que arrancarla del patíbulo donde ejecutaron a Núñez de Balboa la India Guaricha cuentan que Alonso de Ojeda fue un personaje también bastante controvertido y turbio que al final de su vida decidió purgar todas sus desmedidas acciones en un convento y abandonó a su mujer con la que había tenido tres hijos y a los que los había reconocido bueno pues Guaricha cuentan que iba todos los días al convento a visitarlo él se negaba a verla por vergüenza cuentan que cuando murió Guaricha se tumbó en la tumba de Alonso de Ojeda y allí murió en honor de aquella historia que tiene algunos visos de leyenda pero muchos trazos de verdad en la plaza de Maracaibo en la plaza de Alonso de Ojeda está esta escultura en honor de Isabel y por último ya para finalizar me gustaría hablar de las mujeres olvidadas las que se quedaron en España para terminar unas líneas para estos centenares de mujeres que permanecieron obligadas por las circunstancias a una soledad que casi siempre vino en abandono madres, hermanas y sobre todo esposas que se quedaron al cuidado de hijos padres, hogares y haciendas mientras sus maridos embarcaban y reinventaban su vida en América a partir de mediados del siglo XVI las leyes obligaban a los hombres casados a embarcarse con el permiso de las mujeres como hemos visto pero algunos de ellos embarcaban con la con la con la promesa según la ley de que en dos años tenían que reclamar a sus mujeres pero en muchos casos no los reclamaban estas mujeres sacaron adelante a sus familias en ocasiones con el dinero que les enviaban los menos los hijos o los maridos pero en su mayor parte viudas o olvidadas tuvieron que afrontar su penuria con ingenio y sobre todo con trabajo hemos tomado algunos ejemplos de un maravilloso libro que les recomiendo que se llama El hilo que une de las investigadoras extremeñas Rocío Sánchez e Isabel Testón de estas mujeres que como digo generalmente se quedaban en Huelva en Sanlúcar o en Sevilla esperando esas noticias esperando esa carta que casi nunca llegaban por ejemplo de esas cartas que ellas escribían a sus maridos y que han recuperado las dos investigadoras que he citado Isabel y Rocío encontramos la de Estefanía Bernal que se quedó al cuidado de tres hijas y tres hijos cuando su marido Manuel Luis se embarca a pesar de la promesa del esposo de que enviará noticias y recursos tras cinco años de silencio Estefanía le escribió una dura carta recriminándole su actitud y contándole que al no saber nada de su hijo mayor Antón se embarcó también hacia América pero se ahogó al naufragar la fragata Santiago en la que viajaba Meses antes en 1597 su segundo hijo Cristóbal también partió hacia las Indias y desde entonces tampoco tiene ninguna noticia de él María Gómez despidió a su marido Juan Escuredo en 1548 embarcado hacia Nueva España María tenía 19 años y estaba recién parida de su segundo hijo después de 18 años y sabiendo que su marido todavía vivía le escribe para decirle que su hijo mayor que tiene ya 20 años desea ir a las Indias a conocerle y que el niño recién nacido cuando su embarque murió a los cuatro años Catalina Rodríguez redactó una enternecedora carta en 1595 dirigida a Alonso Guerra Mendoza su marido de quien tenía noticias indirectas en un angustioso párrafo le cuenta que se trasladó a Sevilla esperando que la mandara llamar que llevaba allí muchos años solas y sin recursos y sin padres que la acojan más adelante le dice que ella sabe que él vive y que se amancebó y luego abandonó a su mujer y que tiene hijos y que le pide que regrese que se traiga a sus hijos y que ella los cuidará y querrá como si los hubiera parido estos son solamente tres ejemplos de otros muchos habría que recordar que no todas las casadas desearon reunirse con sus maridos algunas por el temor a lo desconocido y a lo incierto de un viaje oceánico es cierto que si se ve y se lee en esas cartas hay muchas que expresan ese miedo a cruzar y a embarcarse y a pasar tres meses o dos meses y medio o cuatro meses o lo que la fortuna quisiese en los barcos pero otras porque no estaban dispuestas a renunciar a una libertad adquirida lejos de un hombre al que no amaban o que les acotaba su vida mujeres que prefirieron la soledad y la lejanía del marido para reinventarse decidir por sí mismas o simplemente disfrutar de la parcela de libertad que la ausencia del varón les otorgaba finalizaba su conferencia doña Carmen Sanz la semana pasada haciendo mención a una modernidad española que tanto nos han negado dentro y fuera de nuestro país pues bien me gustaría concluir asegurándoles que durante el siglo XVI pocos actos podían ser más modernos innovadores arriesgados y emprendedores que ser mujer cruzar el océano y emprender en una nueva vida las españolas lo hicieron muchísimas gracias aplausos Gracias.